Muy buenas a todos, bienvenidos a Core Equip en un día más. En esta semanita que he estado de vacaciones me habéis estado comentando cosillas, entre ellas Topo Gil me dijo, oye, si vendes cebos te vas a forrar más que incluso con la madera. O algo así me dijo, en caso que era mejor, ¿no? Y me he dicho, bueno pues, oye, vamos a probar a ver cuánto podemos sacar con el tipo de la cosecha de comida, transformándolo en cebos y a su vez vendiéndolo, y vamos a compararlo con la productividad de la madera y así podemos ver qué es mejor, qué es peor, incluso combinar las dos cosas si fuese lo más worth it. Que yo creo que sí, ¿no? Siempre mezclar cosas y vender el doble siempre nos da más dinero. Pero vamos a empezar. A ver, os voy a empezar dando datos, ¿de acuerdo? Me he bajado a las herrerías aquí y metiendo uno de madera y transformándolo en un tablón son 10 segundos, ¿vale? Cada 10 segundos se nos va a hacer un tablón, da igual de qué tipo de madera. Está calculado 10 segundos. Las plantas a su vez tardan en crecer 10 minutos, es decir, que cada 10 minutos vamos a poder producir 600 tablones, ¿de acuerdo? Si los cálculos no fallan, que es lo que vamos a comprobar ahora, si esto es cierto así y verídico, pues vamos a hacerlo todo a la vez, ¿de acuerdo? En primer lugar tengo el inventario vacío, exceptuando lo necesario para poder cosechar. Vamos a probarlo en cosechar un stack con la azada de escarlata que nos va a dar 24. Es un 5x5, nos daría 25, pero tienes que tener en cuenta que tenemos el aspersor en medio que no nos va a producir ningún tipo de fruta ni de planta y que por ello nos va a dar 24 plantas, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a hacerlo todo con la cosecha de 24 y luego comprobamos con la de 48. Vamos haciendo sobre la marcha para que lo entendáis. Entonces, la historia primero es recoger las plantas. Vale, encima sumo un puntito, 24, por aquí, 24, y ahora es cuando se viene. Ah, mira, esta vez me ha dado un stack de 24. Llevo haciendo varios intentos y me ha dado todo el rato de 48 y ahora me da uno de 24. Mejor, así sale todo más perfecto. Entonces, cuestión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantar las semillas ahora, para que sean el mismo tiempo. Entonces, la idea es la siguiente. Plantamos las semillas y cuando termine de plantar la última, me voy a venir aquí y le vamos a meter el stack entero de madera. Y luego esperaremos hasta que la última planta crezca. Y luego, una vez que crezca, haremos el mismo recorrido para dejar al mismo tiempo y veremos a ver cuántas maderas se han transformado. Si va todo bien, deberían ser las 600. Si no, lo comprobaremos. Y eso mismo, voy a hacerlo con todo. Vamos a hacer la prueba con la primera. Vamos plantando. Vale, lo importante es tener en cuenta la última, da igual el resto. Y plantamos. Venimos y metemos el stack. Vamos a hacer lo propio con las siguientes. Venimos. Segundo stack. Plantas. Ahí la tenemos. Eso es. Y las metemos. Vale. Pues ahora yo me voy a quitar estas de muestra que os había puesto aquí para verlo. Y nos vamos a ir a vender en estos 10 minutos que tenemos para tranquilamente poder enseñaros bien las cosas. Bueno, y una vez que tenemos todo cosechado, toda la maquinaria puesta ahí en función para que vaya todo como queremos, tenemos que transformar estas plantas en cebos. No voy a utilizar el cebo pegajoso, que es la carne de larva, porque no la vamos a cosechar. Entiendo que esto es todo con la cosecha. Así que vamos a transformar nuestras 24 plantas en 120 cebos cada una, porque ya sabéis que por cada planta nos van a dar 5 cebos. Así que, quito aquí, al revés. Vale. Cada una comprobamos que efectivamente nos da 120 y no vamos a ir raudos y bloces a vender. Ya tenemos con el vendedor. Tenemos un cofre aquí vacío. Así que vamos al lío. Bueno, en primer lugar, por cada cebo nos van a dar 2 monedas. Entendiendo que con 5 cebos, que equivale a una planta, nos van a dar el total de 10. Bueno, pues si vendemos los 3 stacks que hemos sacado de 24, nos van a dar 720 monedas. Y por cada uno nos van a dar 240. Dicho esto, vale. Si solo cosechamos, convertimos en cebo y vendemos, son 720. Muy bien, pues vamos a coger estos 720 y lo vamos a guardar aquí. Y ahora vamos a hacer un pequeño timelapse. Bueno, más bien, vamos a esperar a que crezca todo y veremos a ver si, bueno, pues crece y todo a igual que va con esto. Aquí son, desde que empieza a cosechar, a cortar, perdón, y va bajando, son 10 segundos. Bueno, amigos, ya están creciendo. Aquí las tenemos. Creo que antes he hecho unos cálculos de 600. No, me he venido arriba, vale. Son 60. Crece la última. Venimos abajo. Y mira, 57. No llega ni a 60 siquiera, eh. Nos llevamos los 57. Ya están terminando de crecer por aquí. Crecen las últimas. Vale, nos venimos para abajo. Igualmente 57. Es decir, que no son 10 segundos, son 12. Ahí venimos. La última. La cogemos. Igualmente 57. Vale, pues nos las llevamos. Vamos a dejar que sigan haciendo ahí maderitas. Bueno, vamos a venderlas. Madre mía, me ha venido aquí una tos que casi me muero. Al no llegar a 100, ni siquiera a 60, vamos a venderlo todo por 171. Y comprobamos que efectivamente es mucho más rentable vender las frutas que las maderas en el mismo tiempo. Bastante más rentable. Y sobre todo si las plantas nos dan por hacer una cosecha, que nos hagan 48. Con lo cual eso va a hacer que sea incluso mucho más rentable. Bueno, pues ya está comprobado. Efectivamente, en el mismo periodo de tiempo en el que están creciendo las plantas, a su vez se están haciendo las maderas, pues nos va a salir mucho más rentable el cosechar, crearlo en cebos y venderlo en el mismo periodo de tiempo. Bueno, pues ya hemos comprobado que efectivamente la cosecha de plantas, sí, el convertirlo en cebo te da muchísimo más dinero, es mucho más rentable. Bueno, pues visto lo que hemos visto, damos por zanjado el asunto. Ya sabemos que el cosechar las frutas, convertirlas en cebos, es mucho más rentable a la hora de vender. Con lo cual ya tendríamos dos modelos de cosecha, porque son dos modelos de ganar dinero, no de cosecha, de ganar dinero diferentes. Una es activa y la otra es pasiva. Las maderas es algo pasivo, que no tienes que hacer nada y que poco a poco te va dando dinero. Y si por el contrario tienes tiempo libre y quieres ir cada 10 minutos recogiendo tu cosecha y yendo a venderla, pues tendrás mucho más dinero en menos tiempo, pero tienes que estar cosechando, esperando 10 minutos cosechando. De la otra manera, pues bueno, podéis hacer lo siguiente, que es cosecháis, vendéis, vendéis la madera que queráis, o vais a disfrutar del mundo de Core Keeper y a la que acabéis, pues bueno, cada vez que paséis por base, si veis más o menos que ha pasado 10 minutos, pues cosecháis, vendéis y luego al final de todo el día, antes de cerrar el juego e iros, pues podéis ir a por la madera, venderla y así tenéis un win-win. Dicho esto, espero que os haya gustado, muchas gracias a TopoGill por comentarnos esto de los cebos, aunque yo creo que en el año 2023 a primeros o finales de 2022 ya sacamos una guía también de esto, pero nunca está más de más recordarlo. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.